En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesús Maestro esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Jesús comenzó a enseñar a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a Él de manera que debió subir una barca dentro del mar y sentarse en ella. Mientras tanto, la multitud estaba en la orilla. Él les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas y esto era lo que les enseñaba. Escuchen. El sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó al borde del camino y vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno rocoso, donde no había mucha tierra y brotó enseguida, porque la tierra era poco profunda, pero cuando salió el sol se quemó y por falta de raíces secó. Otra cayó entre espinas. Estas crecieron, las sofocaron y no dio fruto. Otros granos cayeron en buena tierra y dieron fruto. Fueron creciendo y desarrollándose y rindieron ya el treinta, ya el sesenta, ya el ciento por uno. Y decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor de Él, junto con los doce, le preguntaban por el sentido de las parábolas. Y Jesús les decía, a ustedes se les ha confiado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de afuera, todo es parábola, a fin de que miren y no vean, oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y alcancen el perdón. Jesús les dijo, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo comprenderán entonces todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los que están al borde del camino son aquellos a quienes la siembra de la palabra. Apenas la escuchan, viene Satanás y se lleva la semilla sembrada en ellos. Igualmente, los que reciben la semilla en terreno rocoso son los que al escuchar la palabra la acogen enseguida con alegría, pero no tienen raíces, sino que son inconstantes. Y cuando sobreviene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre espinas, son los que han escuchado la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y los demás deseos penetran en ellos y ahogan la palabra y ésta resulta infructuosa. Y los que reciben la semilla en tierra buena son los que escuchan la palabra, la aceptan y dan fruto. Al treinta, al sesenta, al ciento corona. Quisiéramos nosotros acoger la palabra de Dios y todas las demás parábolas que Jesús nos regala en una tierra buena. Y para eso quisiéramos pedir la gracia de poder nosotros entonces abrirnos a estas catequesis tan profundas y tan didácticas del Maestro. Y si hay algo que lo entendemos, le pidamos que nos lo precise, que nos lleve a parte, como lo hace en ésta y en tantas otras ocasiones, para permanecer como buenos discípulos atentos a su enseñanza. Que Jesús Maestro encuentre también en nosotros aprendices de estas catequesis didácticas y sencillas que tanto falta siguen haciendo en medio del pueblo de Dios para que la buena noticia del Evangelio, que aún no penetra en muchos corazones, pueda llegar con nuevo ardor, con nuevos métodos, como nos recordaba San Juan Pablo II, un catequista tan preclaro. A Jesús Maestro, que hoy cuenta con nosotros para seguir componiendo nuevas parábolas, a Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme a uno del todo de ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga a aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.